Y esto va para todas mis comadres A este Ecuador Ave María Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan Por ahí viene bailando mi guambrán El San Juan, el San Juan A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa A la fiesta de mi patrón Va mi longa, mi longa Y este es un saludo Desde México A este Ecuador Oye Baila, 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 loquita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, loquita Baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Tú escuchando el arrago Por aquí, por allá 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 ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Tú escuchando el arrago ¡Viva España! Baila, baila, lojita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, lojita, baila más, aprovecha que de esta no hay otra más Tú escuchando el alacu por aquí, por allá Tú escuchando el alacu por aquí, por allá Para todos los poblanos en la Unión Americana Unión Americana